Música Música Eso Ay, 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 ay Adiós, negra mía Que tú no me quieres Adiós, negra mía Que tú no me quieres Te da de bebé No llaves si te mueres Te da de bebé No llaves si te mueres No llaves si te mueres Te da de veneno Este parece jueves final Música Oye, chicos Mi hermano ¡Ey, Juni! Música Que tú me desprecies Eso sí me duele Que tú me desprecies Eso sí me duele Tan bueno que soy Que yo con las mujeres Tan bueno que soy Que yo con las mujeres Ay, yo con las mujeres Tan bueno que soy Música En popoja Sube, 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 sube ¡Feliz! Música 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 ¡Feliz! ¡Feliz! Música 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 Gracias.